hola comunidad welder le doy una vez más la bienvenida a mi canal de armado de estructuras y soldadura en el vídeo tutorial de hoy vamos a hacer un tutorial de soldadura en posición vertical ascendente usando una unión de tope o en bisel o en ranura como se le dice en posición 3g y vamos a soldar un espesor de plancha de 20 milímetros y vamos a usar la técnica de bisel en x para que tenga un cordón de respaldo se hace mucho más fácil la penetración y la soldadura que quede de penetración completa así que vamos a ver los parámetros el proceso que utilizaremos será el gmao o mic mac así que sin nada más que decir vamos a soldar bueno amigos aquí ya tenemos las piezas para la proeta las tenemos ya biselada como pueden ver es bisel en x que se le dice bisel en x porque cuando se forma se arma la pieza queda con un bisel de igual dimensiones por ambas caras como pueden ver ahí queda con un bisel de iguales dimensiones por ambas caras y se forma una x ya para que usamos este tipo de bisel este tipo de bisel se usa bastante los espesores gruesos como 20 milímetros para uno para facilitar la penetración de la soldadura que quede de penetración completa porque porque yo en primer lugar deposito el cordón de raíz le puedo dejar una separación o quizás la puedo dejar de tope como yo quiera deposito la raíz el relleno y el remate como el proceso mic no necesita más y después invertimos la pieza por el otro lado y le buscamos raíz con disco de corte le buscamos raíz le cortamos hasta que nos encontramos con el cordón el primer cordón de raíz del lado que ya habíamos rematado y depositamos raíz relleno y remate y ahí la soldadura nos aseguramos de que quede con penetración completa sin ningún tipo de poros para pasar cualquier tipo de prueba ya sea ultrasonido tintas penetrantes partículas magnéticas la prueba que le quiera hacer el inspector de soldadura y lo otro es que le aplicamos la mitad del calor entonces qué quiere decir eso le aplicamos la mitad del calor por un lado y la pieza va siempre va a tender a deformarse un poquito así y después cuando rematamos por la otra cara la pieza se va a devolver y va a quedar derecha esto estamos pensando en caso de que sea una estructura y lo otro siempre y cuando se pueda trabajar por ambos lados porque si no sé si una cañería de ejemplo que solamente se puede trabajar por fuera ya tiene que ser aunque sean 20 milímetros tiene que ser un bisel tipo cuchillo como le decimos nosotros que en una sola dirección pero este bisel está perfecto para el ejercicio así que sin nada más que decir armamos las piezas y comenzamos con la soldadura bueno para el primer cordón que sería el pase de raíz primer pase de raíz vamos a regular la máquina en 18 punto 0 veamos con qué calibre o espesor de alambre tenemos regular la máquina el alambre está justo en 0.8 vamos a trabajar con 18.0 y velocidad de alambre 4.5 y función de 4t o 4t usaremos los mismos parámetros para todos los cordones el gas que utilizaremos será de 5 litros de mezcla por minuto estamos usando menos gas para economizar gas que está muy costoso como pueden ver ahí ya tengo la pieza la pieza de ensayo armada le di aproximadamente 2 milímetros de separación en el centro entonces para el cordón de raíz lo que haremos será iniciar el arco aquí abajo y nos metemos en la ranura y vamos subiendo ya en forma ascendente pero el movimiento de acilación serán unas pequeñas u pequeñas u fundiendo los bordes siempre manteniendo el charco de fusión en los bordes para que no se me arranque el alambre por el medio y se genere un poro no importa si la la raíz no queda penetrada al 100% porque después por el otro lado le vamos a buscar con el esmeril vamos a buscar la raíz vamos con un disco de corte y vamos a eliminar todas las faltas de fusión y poros y cosas que pueden haber ya así que vamos a ver cómo nos va con el primer cordón y ahí tenemos el resultado del primer cordón el paso de raíz la primera raíz como pueden ver está bien se ve bastante sano el cordón sin socavación en los bordes un poquito de regular en el centro encima no se ve con sobre monta y veamos cómo quedó por detrás cuánto es que nos penetró la raíz y podemos ver que la raíz penetró casi al 100% ya entonces después esa va a ser nuestra guía para buscar la raíz y depositar los cordones del otro lado ya así que vamos con el segundo cordón el pase de raíz para el segundo cordón el movimiento que haremos de oscilación será en zig zag ya simplemente zig zag lo más ligado posible y pausándose en los bordes dos tiempos veámoslo con la torcha o con la pistola vamos a empezar el arco de acá abajo ya empezaremos el arco de acá abajo y haremos movimientos de en zig zag pausándonos dos tiempos en cada borde llegaremos a la cuenta mental un dos un dos un dos un dos procurando ir rellenando difundiendo bien los bordes de la unión un dos un dos iremos dos tiempos no sé si serán realmente dos segundos pero llegaremos a esa cuenta mental un dos un dos y pasándolo más rápido por el centro vamos a ver esa fusión vamos a ver esa fusión y ahí tenemos el resultado del segundo cordón que vendría siendo el relleno ya como pueden ver no tiene su acabación en los bordes no tiene exceso de sobremonta y nos quedó el espacio para depositar el último cordón de presentación y después vamos a soldar el otro lado para el cordón de presentación también haremos lo mismo el mismo movimiento que usamos para el de relleno vendrían siendo zig zag y manteniéndonos los bordes dos tiempos para procurar ir rellenando bien el bisel ya un dos un dos y así igual que el otro cordón la pistola la inclinación es aproximadamente de 30 grados ya hacia el piso 30 grados hacia el piso y estamos usando técnica de empuje ya que el avance si fuera en plano sería un avance de derecha a izquierda técnica de empuje pero ahora lo estamos haciendo de abajo hacia arriba ya vamos con el último cordón de esta cara 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 y vemos el resultado del cordón de presentación ya tiene un poquito de humo vamos con el último está caliente todavía está el resultado del cordón de presentación como pueden ver en los bordes no hay nada de socavación ya está bastante regular casi llegando arriba ya como que se pone un poquito irregular pero la presentación está pasable y del lado veamos la la sobremonta es mínima está semi convexo está casi planito de arriba así que pueden ver que el cordón no está con exceso sobremonta y ahora vamos a hacer el proceso de buscar la raíz y depositar los otros cordones pero no lo haré hasta arriba para que se vea la diferencia entre uno y otro ya sigamos soldando ahora ahora ya di vuelta la pieza ahora quedo por el otro lado el cordón de presentación que habíamos tirado y vamos a efectuar por este lado el mismo procedimiento como pueden ver ahí está la raíz penetrada yo le dejé apenas una abertura de 2 milímetros para que pasara lo justo y necesario la raíz ya ahí se ve la raíz penetrada y lo que vamos a hacer que con el esmeril angular o amoladora como le dicen en otro lado o radial como le dicen en España y con un disco de corte de 3 milímetros vamos a rajar aquí ya vamos a rajar aquí buscando totalmente la raíz que no nos quede ningún tipo de imperfecciones para depositar el cordón de raíz en palabras simples vamos a hacer el espacio para depositar el material de la raíz ya y esta soldadura va a quedar de penetración completa vamos a ello vamos a hacer el espacio vamos a hacer el espacio Y ahí, como pueden ver, eliminamos cualquier tipo de porosidad o falta de fusión. Fue muy simple encontrar la raíz porque le habíamos dejado una ley de separación que nos permitió dejar la raíz depositada por la otra cara con bastante penetración. Y ahora vamos a depositar el primer cordón por esta cara que vendría siendo la raíz. Así que usaremos los mismos parámetros que usamos por la otra cara para los tres cordones. Pero esta vez no le pondré filtro porque ya vimos la fusión con filtro. Ahora vamos a ver cómo deposito los cordones y para ver si se pueden ver los movimientos que hago con el cuerpo, cómo me posiciona. Lo otro, siempre cuando practiquen, tratan de hacerlo en posiciones que estén un poco incómodos. Yo aquí, en este caso, estoy trabajando arrodillado o hincado porque uno en el campo nunca va a trabajar de la posición más cómoda. A no ser que estuviese trabajando en un mesón, en un taller. Pero normalmente en terreno siempre se trabaja en posiciones difíciles, acostados, agachados. Así que acostúmbrense a soldar en posiciones complicadas. ¿Ya? Seguimos. Vamos con el cordón de raíz. Solamos. Seguimos. Y ya está. Ahí tenemos el resultado del primer relleno. Como pueden ver, no tiene sucavaciones. Ni falta de fusión por los lados. Ya. Tampoco está muy agultado hacia abajo. Y seguimos aplicando el segundo relleno. Para todos, tanto relleno y remate final, movimiento en zig zag. Recuerden que no lo voy a hacer hasta arriba para que se vea cada cordón por nivel. Primero raíz, después relleno, después segundo relleno y remate. Ya. Seguimos. Vamos a hacer un poco de agua. Depositado el segundo relleno. Ya. No tiene sucavaciones ni falta de fusión. No sé si se alcanza a apreciar. Pero en el borde nos quedó justo el espacio necesario para depositar el cordón de presentación. Así que ahora vamos con el último cordón, el de presentación. Ahora vamos a hacer un poco de agua. Bueno, pues... Ahí tenemos el resultado final de nuestro cordón de presentación. Como pueden ver cuando depositamos dos rellenos en vez de uno solo la presentación es mucho mejor. El cordón se va acomodando solito en el espacio que queda. Vamos a pasarle un poquito de grata para ver como se ven los otros cordones. Y podemos ver el resultado final de nuestro cordón de presentación. Como pueden ver se ve bastante homogéneo el cordón. Por los bordes no se le ven falta de fusión. Lo vemos desde el lado. No tiene exceso de sobremonta. Porque la sobremonta permitida al máximo de 3 milímetros si no me equivoco. Si mal no recuerdo. Y ahí tenemos nuestro cordón. Ya saqué la proeta, todavía está un poco caliente. Le damosla por el otro lado. Ahí está el cordón completo. Y aquí solamente aplicamos un relleno y el remate final. Solamente solté un poco más lento para ir rellenando más. Y quedó bastante bueno. Como pueden ver. Como pueden ver la presentación mejoró bastante. Porque apliqué dos rellenos y el remate final. Ya pero este no lo quise terminar hasta arriba para que pudiésemos ver. Comparar los distintos cordones. Remate final. Segundo relleno. Primer relleno. Que lo cubrí casi completamente. No se alcanza a ver solamente la punta del primer relleno. Y el cordón de relleno. Así que. Esta fue la unión. En X. Para una plancha de espesor de 20 milímetros. Casi una pulgada de espesor. Ya. Como pueden ver. Este cordón la única diferencia. Es que no le pase grato. Pero como pueden ver también. Esta bastante sana la soldadura. No tiene. Socavación. Ni falta de fusión en los bordes. Unas leves irregularidades. Pero esta bastante buena. Bueno. Este ha sido el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier duda. Dejenlo en los comentarios. Ya del video. Y te invito a ver. Todos los videos que he grabado. Durante estos casi dos. O más de dos años. Desde que inicié el canal. Así que. Ya estamos llegando. Nos estamos acercando a los primeros. 10 mil suscriptores. Nos faltan aproximadamente. Como mil y algo. Como mil ochocientos. Para llegar a los diez mil suscriptores. Así que. Hemos ido creciendo de a poquito. Avanzando con la ayuda de Dios. Así que. Me despido. Saludos a todos. Acá desde Santiago de Chile. Bendiciones. Nos vemos en un próximo tutorial. A la vez. ... ... ... Gracias.